Vamos, Alisson Producciones, ahora, aquí está, en el silobar reclamado señores, ¡Cama! ¡Mama, Ayana! ¡Mandino Sánchez, en casa! ¡Ayana! Ayer cuando pasabas de la mano con tu alma, cuando, sentí que me moría, pa' comprender que no me amaba ya, vendí un cigarrillo, intentando más a resajar, y tiene que mi mente, los recuerdos que no te lleve, soy el que te ama, soy el que te extraña, hasta la mañana, hasta la mañana. A la mañana, a la mañana, a la mañana, te extraño en mi cama, a la mañana, a la mañana, a la mañana, te extraño, mi amor. Buena Davis, y ahí es el que anda, Mar имя de Rubén, Buena Ramaclarín, language, la ricanada, Chacokelea, con maricar contemporánea, con Carla, Pinocho, Metro Castillo, Mangú, Turri, Buenas Pocos, Pochila, Pochila, Pamela, Papo y la Gloria, a lo quiere Pamela Dío Valle de Vegas, Peso, 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 Lengua Cerrucho Para Polanco, Polanco y su suegra La Guaza Buenas Pocas, Peso, 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 Lengua Cerrucho Ayer cuando pasabas de la mano con tu nuevo amor Sentí que me moría a comprender que no me amaba ya Pedí un cigarrillo intentando más a rezar Y vino ya mi mente los recuerdos de ayer Soy el que te ama, soy el que te extraña A cada mañana, a cada mañana A la mañana, a la mañana Cada mañana te extraño en mi cama A la mañana, a la mañana A la mañana te extraño en mi cama Peso, 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 Peso Matidito Cuyas, Felina Villar 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 Gracias.